¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo episodio, espero que estéis fenomenal. Estoy como muy relax, muy tranquila. Es domingo y ahora os cuento un poco lo que he hecho hoy, pero os voy a hacer catch up de la semana. Normalmente siempre siento que hablo como muy rápido y de hecho las notas de voz, si me pones por dos, creo que hasta yo tengo problemas en entenderme. Así que igual el momento chill que estoy teniendo creo que os va a venir bien a todos. Pero bueno, vamos a hacer un poco catch up de la semana antes de pasar al episodio. Que ya os voy adelantando que según estéis escuchando esto voy a hacer 11 años desde que cogí ese avión, una pipiolina de 18 años y me mudé a Inglaterra con mi amiga Silvia, a Londres en concreto. Y hoy quería hablar de qué es el día a día de vivir en otro país, haciendo un poco review de los últimos 11 años, pasando por el consultorio que creo que va a ser un poco así el episodio de voy a ir leyendo preguntas random, voy a tocar cosas como Erasmus, lo mejor y peor de vivir aquí, el echar de menos a tu familia, la sensación de no tener un hogar. Bueno, si os interesa el tema vivir en Inglaterra más en concreto, hice un episodio justo el año pasado cuando hice a los 10 años, no he vuelto a escucharlo. Siento que cada año, y seguro que lo os pasa a vosotros también, como que eres una persona completamente diferente y no quería que las respuestas que dio Laura, esa Laura que siento que es muy diferente a la Laura que soy hoy, pues como que me influenciase realmente en no solo escuchar, ni aunque sea de research, los episodios. Si es algo que digo varias veces, pues será que lo pienso mucho, y si cambio de opinión, pues al final cambiamos todos. Pero bueno, catch up de esta semana, me he hecho aquí un té, quiero literalmente que esto sea una charla de amigas, a mí me encanta además con mis amigas, con mi hermana sobre todo, rememorar, soy una persona súper nostálgica, entonces el sentarnos aquí a charlotear, contándonos aquí un poco mi vida como si fuesen nuestros abuelos contándonos batallitas, o sea, no sé por qué hago esa comparación, soy como ya de señora ya paso a ser vuestra abuela, en fin, creo que puede ser guay, me apetece un montón. Y nada, decir también que otro día más que no llevo maquillaje, estoy todavía luchando contra mi eczema, pero lo que sí que llevo, que se me olvidó deciros en el episodio anterior, es el Black Honey de Clinique, el Lip Oil. Esta es la edición limitada que es el aceite. El Black Honey es un tono que siento que le queda bien a todo o casi todo el mundo, y aunque me encanta el que es tipo barra de labios, ahora han sacado este oil que los combino. Realmente es un Lip and Cheek, o sea que también os lo podéis poner en las mejillas, pero a mí me encanta con el Black Honey debajo y como hacer top up, quedan unos labios muy monos, a juego con el jersey que llevo y posiblemente el tono de mis ojos con el eczema, pero bueno, nada, eso. Que es que literalmente he hecho una Everything Shower, me he puesto el jersey más cozy que tengo, y aquí estamos. Entonces, catch up de esta semana, así como highlights, he ordenado por fin el estudio. Y aunque a vosotras os dé exactamente igual, que este sea un recordatorio de esas pequeñas cosas que las tienes, hay como la parte de atrás en el cajón, de atrás de tu cabeza, que dices, sí, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, hacerlo. Es un antes y un después, llevo creo que he venido todos los días esta semana, es domingo hoy, o sea que puedo decir que he venido prácticamente todos. Me vengo aquí a trabajar, a escribir, a organizar mi agenda, a estar con ordenador. Me apetece ver un vídeo en vez de ver la tela, a lo mejor vengo aquí, porque está ordenadito, está limpio, me encanta. Y luego también es que he pedido las camisetas, me he dejado una pasta, chicas. A veces esto de tener una marca es como tirarte al vacío con los ojos cerrados y como cruzar mucho los dedos diciendo, por favor, que funcione, que funcione, que funcione. Pero bueno, he pedido las camisetas. Es buen momento para suscribirse al podcast en las siguientes dos semanas, porque los suscriptores tendréis un pequeño reward o premio. Entonces, si estáis interesados en las camisetas, pues oye, yo os estoy aquí guiñando el ojo, ya no puedo decir más. Y luego hoy. Os quería hablar de hoy porque es uno de esos planes, cierta parte tiene mucho que ver con el episodio de hoy, el vivir fuera, el querer hacer como conexiones con gente, pero a la vez tener como un lugar muy seguro en ti misma, suficiente como para hacer planes sola y hacer planes que te nutran a ti y nadie más. Pues hoy me he levantado. La verdad es una noche un poco trambólica. Nos ha sonado de repente, no sé ni qué hora era la verdad, pero 4 o 5. La alarma de la cocina. Pensamos que era la alarma de un coche y luego, porque nuestra casa tiene como varios pisos y además estás como dormido, te levantas que no sabes ni cómo te llamas y era la alarma. Qué ruido más absolutamente horrible. O sea, era terrorífico, terrible. Pero bueno, eso da igual. Simplemente me he levantado un poco como hablando mal, cagándome en todo, porque estaba muertísima de sueño y hoy me había reservado esto ya antes de las vacaciones. Quería como hacerme un treat yourself. Sí, mi treat yourself es reservar una clase de deporte un domingo con brunch, pero sabía que al volver de las vacaciones iba a trabajar muchas horas en el restaurante y como quería tener algo a lo que look forward, ¿no? Como decir, bueno, aunque se haya acabado las vacaciones, vas a estar de vuelta, pero tienes como este pequeño momento que te va a hacer mucha ilusión. Entonces, hoy mi estudio de pilates había hecho un bar, o sea, una clase de barre y brunch. Y ha sido increíble. Barre es uno de esos deportes que hasta que no lo pruebas no sabes lo duro que es. Ha sido entrada. Si lo habéis hecho alguna vez me entenderéis. Es como movimientos muy pequeñitos y muy repetitivos, pero que tocan músculos que ya había de un momento que he pensado, creo que no me voy a poder cerrar las piernas, o sea, como voy a ir andando a casa. Y de hecho estaba enchufando el cargador del móvil y me ha costado levantarse. O sea, creo que mañana y pasado van a ser días difíciles. Pero bueno, después hemos hecho como un momento de stretching, luego breathe work. Me encanta cuando en las clases, o también clases de meditación que he hecho en el pasado, como que alguien te diga cómo respirar. Me parece súper relajante y realmente funciona conmigo 100%. Pero bueno, en cuanto acabo la clase, de repente mi profe ha dicho todos levantar el mat, que tenéis una sorpresa. Que obviamente nadie sabíamos que había un papel debajo de nuestras esterillas. ¿Sabéis que he ganado? O sea, me siento la chica con más suerte del mundo. He ganado un mes entero de suscripción a mi estudio de pilates ilimitado. O sea, puedo ir literalmente a todas las clases todos los días si quiero. Y es muy fuerte porque me encanta. O sea, hay un montón de clases diferentes. Y es un lugar que disfruto tanto estando ahí, que me siento como... No sé, que me han hecho un regalazo. Literalmente es como que si fuese Navidad hoy. Y me siento buena chica con suerte. Me he tomado un ice matcha, con un bowl así como de granola, con yogur de coco. Y entonces con dos de mano lactosa, que me está portando fatal, el hecho de que no hubiese nada con lactosa ha sido como... Bueno, por lo menos alguien está como decidiendo bien sobre mí. Y nada, ha sido una clase muy guay. Y luego he venido. Me da una everything shower. Tengo el pelo un poquito como... Me siento entre Hagrid y Hermullón Granger. Creo que también como el tiempo está bastante húmedo, lloviendo. Que es octubre casi. Y yo todos los octubres, yo no sé si es como el espíritu del otoño. Que de repente necesito acordarme el pelo corto. Y ya estoy empezando a pensar de... Si cojo ahora para la pelo cuando vaya. O sea, que nadie se extraña si de repente en un par de episodios tengo el pelo como un champiñón porque puede que pase. Y nada, luego estoy hablando con amigas por teléfono. Estoy como en mis confis. Rutina de estas largas de skin que estoy teniendo un muy buen día. Un día nublado, otoño. Literalmente está otoñando. Le dije a una de vosotras por mensaje el otro día. Y es que fue llegar el 21 de septiembre. Aunque creo en realidad que el otoño empieza el 22. Pero bueno, el cielo estaba en negro. Literalmente a las 9 de la mañana y parecía que eran las 8 de la tarde. Cayó todo lo que no había caído en las últimas semanas. Y esto me hace mucha gracia porque me acuerdo cuando me mudé. Nos mudamos Silvia y yo hace 11 años. Que fue uno de esos otoños perfectos. Que son lentos. Que hasta que llega el invierno pasa tiempo. Que apenas llueve. O sea, literalmente fue por un pie en Inglaterra y pensamos, jolín. Y de hecho la gente nos lo decía mucho que esto no era lo normal. Estábamos en manga corta, con jersecito. Como que necesitábamos abrigo. No llovía casi. Fue increíble. Y la verdad es que no volvía a pasar. Así que fue como la bienvenida que nos dio el país, básicamente. Y bueno, de esto va este episodio. Es un poco hecho para los que vivís fuera. Habéis vivido fuera. Y también para los que no habéis vivido fuera. Y no entendéis cómo es este sentimiento. Yo siento que si vives fuera siempre está el típico comentario de. Ay, a ver cuándo vuelves. A ver cuándo te vas a mudar aquí. Y entiendo que la gente lo hace con mucho cariño. Pero a la vez también tienen que entender ellos que estamos decidiendo. En la mayoría de casos. Voy a hablar obviamente de mi experiencia. Y de mis vivencias. Pero yo por lo menos elegí mudarme a otro país. Y cada día elijo estar aquí. Obviamente si estuviese mal. Alguna vez también se me ha puesto algún comentario. Un poco desafortunado en YouTube. Se nota que cuando vas a España. Mira, esto va a ser el episodio en el que me quedé a gusto. Por cierto. Se nota que cuando vas a España. Estás más feliz. Te cambia la cara. Estás con tus amigos. ¿Qué haces allí y tal? Claro, es que cuando voy a España. No trabajo. Estoy todo el día de picos pardos. Que si desayuno con no sé qué. En comida con no sé qué. Cenamos en no sé dónde. Y obviamente viendo a mi familia. Ahora que si estuviese trabajando. Estuviese haciendo malabares con la marca. Con todo. Y el día a día fuese en mi casa. Como cualquier persona normal. Y luego solo tuviese en los findes. Creo que cambiaría un poco la cosa. O sea, entonces creo que ahora mismo tengo lo mejor de los dos. Tengo mi vida tranquila aquí. Ahora vivo en un pueblecito de Cornwallis. Para quien venga nuevo a este episodio. Me mudé a Londres primero. Hice la carrera. No me voy a repetir mucho. Pero bueno, un poco de background. Y luego cuando acabe la carrera me mudé a Cornwallis. Que es de donde es mi novio Tom. Con el que llevo 10 años. Muy fuerte. Todavía me parece rarísimo decir. Llevo una década con Tom. Y ahora vivimos en Cornwallis. En un pueblecito en la costa. Cornwallis es un condado que está al suroeste de Inglaterra. Literalmente en el piquito de ahí abajo. Y nada, llevamos aquí desde el 2019. O sea, casi 5 años. No, ya hemos hecho ya 5 años. Después de verano. Qué fuerte. Así que podemos decir que he vivido casi prácticamente mitad en Londres. Mitad en la Inglaterra profunda, como quien dice. Y nada, entonces eso es un poco mi historia. Y este episodio viene a raíz de que uno, el otro día, estábamos en Mallorca cenando. Y hablamos con un camarero. Y pues dice que eres inglés, yo soy española. Le contamos un poco nuestra historia. Y nos dijo que él había vivido en Londres. Y que era una de las cosas de las que más se arrepentía. Que estaba muy bien en Mallorca. Pero querirse de Londres fue un error. Y que le hubiese gustado no haberse ido. Entonces, entre eso. Que yo, obviamente, pues tengo las cosas buenas y las cosas malas de vivir fuera. O sea, esto al final es como cualquier decisión. Tiene sus cosas, sus consecuencias y sus historias. Y que el otro día, viendo Emily in Paris. En el siguiente episodio, si queréis, comentamos. Creo que voy a hacer un episodio, de hecho, de que he estado leyendo. Que he estado viendo. Que he estado escuchando. Podría ser interesante. Cuando empezó la temporada me recordó un poco ese sentimiento de que a veces te sientes como fuera de lugar. O fuera de contexto. Pero luego a la vez también, esa sensación y ese apego a no es que este en realidad es mi lugar. Aunque yo no sea de aquí. Esto es mi lugar ahora. Que imagino que muchas de vosotras, que a lo mejor os habéis mudado de ciudad. No hace falta que te mudes de país. O de sitio, incluso en España. O en otros países. Entre un sitio y otro de tu mismo país. Que lo entendéis. Que es como, yo qué sé. En su momento me sentía como londinense de adopción. Ahora, de hecho, me siento como de cornualles en adopción. Porque lo siento tan mío. Y soy como tan relaciones públicas de sitio. Y te recomiendo. Y deberías ir a esto. Y deberías ir a lo otro. Y tal. Y como que te cuento todas las cosas buenas. Y como que a la vez siento como un orgullo y una suerte el vivir aquí. Entonces, bueno. Esas son un poco las dos cosas por las que me hizo querer hacer este episodio. Y nada, creo que va a ser un episodio muy guay. Y nada, solo espero que después de este episodio entendáis un poco esta sensación de vivir fuera. O lejos de los tuyos. Tu familia. De dónde vienes. Tu cultura y tal. Pero a la vez sentirte que realmente you belong. O sea, que perteneces a este sitio. Pero a la vez tu casa es como que no sientes 100% que está allí. Pero tampoco sientes 100% que está aquí. Porque es como tener el corazón realmente dividido. He leído artículos. He escuchado podcast sobre el tema. O sea, es un feeling muy heavy. Muy generalizado. Entre todos los que tenemos el corazón partido entre varios lugares. Yo siempre le pincho y digo. Jolín. Imagínate haber vivido más tiempo en otros sitios. Obviamente siempre hay alguno que sea más especial. Por eso sí que debe ser difícil. Porque al final, a dónde vas, haces una vida. Y con esa vida vienen personas y vienen recuerdos. Y eres una persona súper nostálgica. Y creo que me costaría. Entonces, bueno. Voy a ir contestando al consultorio. Os voy a ir contando anécdotas. Vivencias. Como he dicho antes, es mi experiencia. Que a lo mejor puede ser súper diferente a la que habéis tenido. Entonces, tened eso en cuenta. Primero de todo, voy a empezar con una bastante fuerte. Y va directamente al grano que dice. ¿Crees que estás romantizado? A ver. Yo creo que sí. Y creo que no. Primero de todo, creo que sí. Porque al final la idea de como de algo nuevo. Algo como súper exciting en una ciudad. O en un país que te hace muchísima emoción. O que lo ves en las películas. Yo me acuerdo cuando me mudé a Londres. Era como, what, te estás mudando a Londres. Es que así yo creo que era más heavy para la gente que para mí. Porque yo al final del día, cuando fui a Londres, tampoco me encantó tanto. Pero era más un poco como por mi sueño de estudiar diseño. Pero creo que sí que está romantizado. Y a la vez creo que es importante que se romantice. Porque esa parte de creerte que estás en tu propia película. Y aunque todos tenemos nuestra propia película. O sea, en nuestra vida. En cualquier sitio donde estemos. Creo que el salir de tu zona de confort. Y como explorar nuevos miedos. Nuevos retos. Nuevas metas. Te da un papel prota. O sea, te hace sentir diferente. Y esto me lleva a leer este mensaje que dice. Estuve un año fuera en Italia. Y ha sido la experiencia más enriquecedora de mi vida. Al ser poco tiempo aprendí a desenvolverme tanto y tan de golpe. Que cuando volví fue como, puedo con todo lo que me venga. Eso literalmente es algo que pasa. Yo creo que te ves como tan fuera de la zona de confort. Que no tienes a nadie. Que te tienes a ti misma y ya está. Que te pone las pilas. De verdad. O sea, te espabila que da gusto. Entonces yo creo que sí. Que viene todo con eso un poco de. Jolín, qué guay soy. Que obviamente te puedes currar tu vida. Y puedes ser independiente donde sea. O sea, no hace falta que te mueves de país. Pero creo que sí que está romantizado. También os digo. Poco se habla del perderte cumpleaños. Perderte acontecimientos importantes. Perderte esos cafés en cinco minutos que tendrías con tu amiga que seguís viviendo en el barrio. Muchas veces a lo mejor perderte la complicidad que puedes tener con gente de tu mismo país. Porque por lo que sea a lo mejor trabajas con gente extranjera. En mi caso, pues al final te vas a otro país y habrá más gente local de ese país que del tuyo. Entonces quieras que no hay cosas que ya sea por cultura. Pues hay una especie de gap. Que obviamente se pasa y puedes conocer a gente. Y puedes tener las mismas conversaciones interesantes y relaciones. Pero creo que cuesta un poquito más. Entonces creo que sí que está romantizado. Creo que hay que romantizarlo. Pero también digo que poco se habla de las cosas como más malas. Que la gente a lo mejor no ve. Y que cuando te preguntan lo típico de ¿cuándo te vas a volver a venir? Pues eso es una de las cosas que tira un poco de la parte mala. La de ya, ya lo sé que me estoy perdiendo toda vuestra vida. Pero a veces también hay que pensar. Bueno, ellos también se están perdiendo la tuya. O sea, como que no eres tú la única. No sé cómo explicarlo. Es como que muchas veces pienso ya. Pero al final tú te has ido y te estás decidiendo quedarte. Porque estás contenta con lo que tienes. Entonces es como eso siempre tiene que pesar más. Porque estás tú decidiendo de lo que tú quieres. Y al final hay mogollón de formas de seguir en contacto. O como hacerte sentir que no te estás perdiendo todo. Yo siempre lo digo. Pero desde que me mudé hace 11 años. Absolutamente todos los días hablo con mi madre por teléfono. Todos. Todos los días sabe qué he hecho. Y eso es súper importante. Porque al final tú también decides cómo keep up. O cómo mantener esas relaciones. Entonces creo que, vale, sí estarás en otro país. Pero muchas veces yo he tenido amigas o familias que me dicen. Jolín, te vemos a ti más que a los que viven aquí. Sabes, también hay que hacer tú por hacerlo. Entonces eso, creo que contesto a la pregunta. Dices, siempre que te mudas a otra ciudad o país. Se te divide el corazón para siempre. Y otra chica dice, soy venezolana. Llevo 12 años en España. Y es loquísimo. Como que ahora no eres de ningún sitio. O de los dos un poco. Justo lo que os he dicho antes. Al final, un sitio a lo mejor ya sea porque está tu gente. Todo lo que conocías hasta que te mudaste. Y otro porque has empezado de cero. Entonces el empezar de cero te hace como absorber como una esponja por mil. Y todo sentirlo como mucho. A mí me pasaba mucho en Londres. Que como todos estábamos ahí un poco por lo mismo. Ya sea por uni o lo que sea. Te abrías tanto. Y la gente que conocías eran familia literalmente. O sea, sobre todo la gente española. Hacías un montonazo de piña. Y era como que aquí os tengo a vosotros. Y era una relación como muy potente. Muy intensa en muy poco tiempo. Porque es lo que te digo. Es como que casi forzadamente haces piña. Porque la sensación se ha de tener como a tu familia. Y digo en Londres porque ahí había sobre todo bastantes más españoles. Que a lo mejor la experiencia que puedo tener ahora. Que es completamente diferente. Pero sí siento que esas relaciones es como que te unen de por vida. Yo creo que imagino a lo mejor que esa era un poco la experiencia Erasmus. Que yo no he tenido. Porque al final sí que es verdad que yo solo me mudé para la universidad teóricamente. Pero no era solo un año. Entonces no sé si realmente el Erasmus cuenta. Obviamente sí estás viviendo fuera. Pero como no te tienes que abrir una cuenta en el banco normalmente. No tienes que ir a lo mejor a hacerte del médico. No tienes a lo mejor que buscar un trabajo. No lo sé. Depende. No sé qué experiencia de Erasmus habéis tenido vosotros. Pero sí que sé que amigos y amigas. Que uno han hecho Erasmus. Y luego han vivido en otro país de forma permanente. Sí que lo ven diferente. Como que no es la misma situación. Pero vamos. Una vez más. A lo mejor no es contar cómo vivir en un lugar. Porque sean yo qué sé. Seis meses o nueve meses. Pero creo también que te espabila muchísimo. Y te hace ver otra parte de ti que a lo mejor no conocías. Entonces yo creo que sí que lo podríamos contar cómo vivir fuera. También yo creo que el momento de estudiar. Y que no sea como la vida real entre muchas comillas. Lo hace que sea un poco más light. Porque es como la parte buena. Como no sé. Bueno es estudiante. No tienes que hacer mucho. Como si vivieses en casa de tus padres todavía. Pero estás de vacaciones durante un tiempo más largo. Yo lo vi un poco así. Pero habiendo dicho eso. También tienes que cocinarte. Que ponerte lavadoras. Entonces yo creo que a lo mejor. Podríamos decir que es un muy buen puente. Entre la gente que ahora veremos. Que ni de coñas podríais mudar a otro país. Por X cosas. Y los que estáis deseando iros. Pero está como mucho cague. Porque decís que voy a hacer ahí. Si es mi primera vez. Pues un Erasmus o un máster. O un curso de X meses. Creo que podría ser muy buena opción. O iros directamente un verano a trabajar. Eso también lo han hecho amigas mías. Y les ha gustado mucho. Pero yo me refiero más como en el día a día. De entre comillas sufrir y disfrutar. De una cultura completamente diferente. Y estás aquí para quedarte. Y esto es tu futuro próximo. O sea sin tener que pensar. Bueno en seis meses me voy. Puedo hacer cualquier locura. No. O sea me voy a quedar aquí para un ratito. Y esto es lo que hay. Hablando de Erasmus también. Dice una chica. Cuando hice Erasmus me decían que no parecía española. Entre comillas. Porque era tranquila. Y no respondía ese estereotipo de español extrovertido. ¿A ti te ha pasado? Yo he de decir que no sé si es la localización. O la edad. Puede que sean los dos. Que siento que la persona que era en Londres. Hablaba con todo el mundo. Hacía un montón de piña con mucha gente. Hacía un montón de planes. Y la Laura que soy ahora. Que es una persona mucho más tranquila. Más reservada. No siento que tenga la necesidad de conectar con tantísima gente. Tengo muchos amigos por suerte. A los que les cuento mi vida son muy poquitos. Y con eso me parece suficiente. Entonces no siento a lo mejor que tenga que ser el alma de la fiesta. Como para atraer a gente. También es verdad que habiendo dicho eso. Hace poco conocí a una chica española. Que no sé si me estará escuchando que corté. Pero ella era literalmente el alma de la fiesta. O sea íbamos por la calle por aquí por mi pueblo. O sea muy fuerte. Y saludaba a todo el mundo. Y era como wow. A mí también me encantaría ser esta persona. Porque siento que la Laura de Londres conectaba un poco más con eso. De que conoces a mucha gente. De sentirte como muy en la salsa del momento y del lugar. Pero a la vez es que no sé. A mí por ejemplo no me gusta salir de fiesta. No me gusta tampoco muchísimo beber. Y yo creo que ahora mismo tampoco respondería a ese estereotipo de español extrovertido. Igual que no correspondo a cuando alguien me ve que soy española. Y soy la persona más pálida de la habitación. LOL. Pero bueno. Yo diría que a lo mejor sí que he sido esa Laura extrovertida. Y ahora con los años o con el tiempo. Al final ahora he pasado de vivir en una gran ciudad. A vivir en un pueblecito. En el que es mucho más difícil hacer amigos. Que ahora hablamos de ese tema. Y la vida es completamente diferente. Entonces sí que creo que me he ido como cerrando un poco. Pero que no pasa nada porque sigo siendo la misma persona. Cuando estoy con mis amigos ya sean de aquí o de allí. Sigo siendo súper extrovertida. Pero entiendo lo que dices la verdad. Porque yo ahora me sentiría más de tu grupo. Que a lo mejor si me hubieses hecho la pregunta hace 5 o 6 años. Bueno esto voy a meterla aquí porque dice. La semana española del Lidl es el evento del año para los españoles que vivimos en UK. Pues yo os diré que la semana que viene. Es que esto es muy triste. Creo que voy a trabajar todo el día. Y a lo mejor me planto en el Lidl a las 7 de la mañana. Antes de empezar a trabajar. Para literalmente llenar el maletero de cosas españolas. O sea la comida. Yo podríamos decir que es el top 1. Aparte de mi familia de amigos. Eso no son cosas. Son personas. Pero es el top 1 de cosas que echo de menos. Y de hecho vemos que está en Mallorca. Y está comiendo como un aténico cerdo. Porque ahora como. No puedo parar. O sea es que está todo tan rico. Es verdad que la comida inglesa. Que tiene muy mal nombre. Pero eso creo que ya hablamos en el último episodio. También está muy buena. Porque hay comida inglesa que está muy buena. Pero como la española. Lo siento pero nada. Otro país al que te gustaría mudarte. Que no fuese España. ¿Por qué? Pues mira cuando estuve en Copenhague. Dije Dinamarca. Copenhague. Ciudad. Pero me encantó. ¿Qué pasa? Que el invierno lo vería un poco chungo. Entonces. Y es que no sabría qué contestar. También me apetece mucho irme a Nueva York. ¿Viviría en Nueva York? Posiblemente no. Creo que si me tuviese que mudar. Y lo siento porque me has dicho algo que no fuese España. Pero sería España. Porque creo que el único país al que me hubiese mudado sería Inglaterra. En plan mudarme de vivir largo. A lo mejor hacer Erasmus sería diferente. Pero vivir Inglaterra. De hecho mi profe de inglés. Que esto creo que es una historia que ya os lo he contado. Cuando tenía 18 años. No conocía a Tom. No me había venido a vivir a Londres todavía. Siempre me dijo. Laura tú acabarás con un chico inglés. Es que lo sé. De hecho tengo ganas de ir a mi colegio de la mano con Tom. Y decir. Mira. Tenía razón. No sé si acabaremos siempre juntas. Pero llevamos 10 años. Muy fuerte. Y siempre me acuerdo de ese comentario de mi profe Rachel. Vale. Esto es otro tema bastante melonazo. Que dice. Sentir que tus vacaciones las gastas en visitar a tu familia en vez de viajar. Y esto. O sea. Es un sí. Como una catedral. Yo muchas veces. Y de hecho. A final de año veo como los días que he estado de vacaciones. Y cuánto porcentaje pasa en España. Y cuánto he viajando. Y al final es que no podemos hacer todo. O sea. Si tienes X días. Pues para mí. Sobre todo es prioridad ir a casa. Ver a mis amigas. Ver a mi gente. A mi familia. Entonces eso sí que se complica. Porque la mayoría de gente. A lo mejor de nuestra edad. Está como viajando. Por lo menos yo y mis amigos viajan un montón. Pero claro. Tú las vacaciones las tienes que gastar en ir a España. A ver a tu entorno. Entonces. Eso es complicado. Porque. A mí me pasa además. Que si estoy X tiempo sin ir. Por ejemplo. Esta vez. Ahora que voy a ir en dos semanas. He estado súper homesick. Echaba muchísimo de menos España. Y no es algo que me suele pasar. La verdad. Sí que durante el COVID. Que estuve un año y medio sin ir. Que os prometo que es que lo pienso. Y no me lo creo. Por cancelaciones de vuelos e historias. Y digo. No sé cómo lo hice. Bueno. Así acabé yendo a terapia. Pero. Pero sí. Entonces. Como intento ir cada dos. Tres meses. Siento que no me pasa eso. Pero este año. Que la última vez de gorda que fui. Fue en febrero. Sí que. Me notaba además. En Mallorca. Me pasó que es que me apetecía estar en casa. O sea. Me apetecía escuchar gente que habla en mi idioma todo el rato. No tener que estar pensando en inglés. Y eso pasa. Y con eso dice también esta chica. Primeros días. Ganas de volverte a tu casa. En plan. ¿Qué hago aquí? A mí siempre me pasa cuando viajo a España. Y además Tom ya lo sabe. Y me lee súper bien. Que es. El día que vuelvo. Uno estoy bastante de bajón. Y al día siguiente también. Y además estoy un poco bastante de bajón. Barra. No sé si estoy enfadada conmigo misma. O sea. Hay veces. Normalmente suelo tener muchas ganas de volver a casa. Porque al final mi casa. Mi rutina. Mis cosas están aquí. Y da igual que sean vacaciones en Madrid. Vacaciones por ahí. A mí me suele gustar volver a mi casa. Y a mi pompa de confort. Que es mi alrededor. Pero me suele costar. Entonces el día que vuelvo. Aparte que suelo estar súper cansada. Porque venir aquí es la santa peregrinación. El día después suelo estar bastante como. No como a la que salto. Pero un poco como una dualidad en tu cabeza. De me estoy perdiendo todo de mi gente. O de la mayoría de mi gente. En mi caso por lo menos que están todos en España. Tengo obviamente aquí gente que quiero mucho. Pero familia y amigos más cercanos están en España. Pero a la vez. Este es mi sueño. O sea. Yo he decidido vivir aquí. Y es lo que quiero. Y estoy súper contenta. Venir aquí. Pero es como que los dos mundos hacen clash. Y me siento como un poco mal conmigo misma. Como que podría ser mejor amiga. Mejor familiar. No sé. También conecto mucho con esa Laura. Porque al final siempre os digo. Pero es que tengo la vida de Hannah Montana. Paso aquí de vivir en un pueblo. Con una vida súper tranquila. Que voy al mar a dar paseos. Voy a mis clases. Todo como acaba mucho antes. Paso mucho tiempo en casa. Y en Madrid literalmente es que no se me ve. Tengo cinco planes al día diferente. Con cinco personas diferentes. No paro. Voy a restaurantes. Voy a teatros. Voy a cosas. Paso de cero a cien muy rápido. Y luego otra vez de cien a cero. Entonces mi cabeza a veces como que creo que no consigue comprender. Siguiente. También me hace gracia que dice. Cuando haces el click. Y empiezas a soñar en otro idioma. Eres una de ellos. Yo ya no es solo el soñar en otro idioma. Que creo la verdad que ya lo has hecho. Lo has conseguido. Y directamente estás inmersa en la cultura. Y en todo. Es el Spanglish. Yo lo llevo fatal. Porque muchas veces quieres decir algo. Y a lo mejor te sale una palabra en inglés. Y ya pareces como. Ay qué tonta. Que se cree esta que habla como Spanglish. Yo por lo menos en mi caso. Literalmente este podcast. Es porque él no habla español en mi día a día. Salvo que sea por teléfono. Pero lo hablaba justo con un compañero. Que decía. Cuando tengas hijos. Si los tienes aquí. Cambiará tu forma de verlo. Porque el poder hablar con alguien en persona. En tu idioma. Es súper importante. Entonces por eso me hice este podcast. Para poder largar y charlar todo lo que me apeteciese. Pero si el Spanglish es heavy. Y creo que hasta que no has vivido en otro país. Y sufres. O por ya si tienes una pareja que es de otro país. Y vuestro idioma común es otro. Y entonces te salen como palabras sueltas en otro idioma. O expresiones o lo que sea. Es difícil de controlar. Y yo sé que para la gente que a lo mejor habláis español. Y apenas usáis el inglés. Pensaréis. Esta tía es subnormal. De hecho no sé cuántas palabras ya he dicho en Spanglish. En este podcast. Pero es algo que creo que nos pasa a todos. Así que. Lo enseñar en otro idioma. Y hablar en dos idiomas a la vez. Es lo que hay. O sea. La cabecita da para lo que da. Vale dice. ¿Qué te hizo pensar en Inglaterra como un lugar donde quedarte a vivir? Además de Tom. Claro. Pues literalmente fue Tom. Yo mi plan siempre fue acabar la carrera y volverme a España. Cuando conocí a Tom. Que fue. Pasó un año desde que me mudé a Londres. Y conocí a Tom. Pues eso obviamente me hizo cambiar de opinión. La idea siempre fue como hacer tres meses en Cornwall. Y luego irnos a Bristol. Pero al final por COVID y cosas nos acabamos quedando aquí. Y estoy feliz. No sé. De momento estoy muy a gusto donde estoy. Siguiente. Lo difícil que es hacer amigos siendo adulta y viviendo en otro país. Esto ya lo he tocado en anteriores episodios. Pero es un marrón y un problema que nos pasa a todos. Yo. Tips que os puedo dar. Aunque sé que es difícil. Y al final yo creo que también intentamos como tener nuestro grupo. O el mismo. O yo por lo menos. El mismo grado de amistad que tengo en Madrid. Y eso es imposible. Porque mis amigas de Madrid. La mayoría. Son amigas. Que llevo teniendo desde que tenía. No sé. De seis a catorce años. O sea llevamos prácticamente toda la vida juntas. Conocen a mi familia. Conocen todas las movidas que han podido pasar en los últimos años. Yo las suyas. Entonces. Intentarte en algo parecido. En el país donde vives ahora. Me parece imposible. Ahora bien. Tengo amigas. Sobre todo amigas españolas. Que he hecho en mi época de Londres. Barra. Edad adulta. Que ahora están en Madrid. Y yo estoy aquí. Y que ya sea porque han pasado por lo mismo tipo. De vivir en el mismo lugar que yo. O tal. Que son literalmente de mis mejores amigas. Y las he conocido a lo mejor en los últimos ocho años. Entonces. Es difícil. Pero creo que. Que mi consejo sería. Haz cosas. O planes. Para intentar conocer a la gente. Que podría ser parecida a ti. Por ejemplo. Yo en mis clases de deporte. Ha sido un buen sitio donde conocer amigos. Yo tengo amigas que he conocido a través de Instagram o YouTube. Entonces creo que también. Hay que tener como ese feeling. De creo que con esta persona podría conectar. Y lanzarte a la piscina. O sea. Lo peor que te puede pasar. Es que la persona te ignore. Ya está. También hay que salir un poco de la zona de confort. Yo. Guilty. Soy un poco hurón. Y como ya tengo mi grupo de amigos. Aquí en Cornwallis. Es como que. Siento que aunque necesitaba mucho tener amigos. No he sido tan abierta para hacerlos. Y solo ahora. En los últimos 2-3 años. He estado como haciendo más. Por abrirme. Ponerme ahí fuera. Intentar conocer gente. Porque me parece súper importante. Tener aunque sea un par de personas. Con las que desahogarte. Tomar un café. Reírte. Ponerte al día. Y hay que intentar hacer por tener a esa gente. Aunque cueste. ¿Qué es lo que más te choca o frustra de vivir en Inglaterra? Que obviamente hay diferencias. Pero también os digo. Estoy con una persona inglesa. Entonces. Es que lo hablaba justo con Andy hace poco. Que el hecho de estar con una persona del mismo país. Es completamente diferente. Que si te vas a otro país. Y conoces el país. Rodeándote a lo mejor de españoles. Pero sin vivir la cultura. Con la suerte de tener a alguien de ese país. Con quien vivirla. ¿Sabéis? La verdad que llevando 11 años aquí. Creo que pocas cosas ya me chocan. Pero yo diría. A lo mejor me frustra que la gente sea un poco más cerrada. Que lo que somos los españoles. Pero es que cada cultura tiene sus cosas. Sus personalidades. Sus formas de ser. Y luego para ir acabando. Con lo último ya que quería cerrar. Que dice. Viví en Italia. Pero con fecha de vuelta. No puedo separarme de mi familia. Amigos. Calidad de vida. Yo estaría cada día. Pensando en el momento de volver a España. Yo creo que esto de vivir en otro país. No es para todo el mundo. Igual que las relaciones a distancia. Que al final es lo que vas a tener. Con el resto de personas que no viven aquí contigo. Y yo también he pasado por esas épocas. En las que todo el rato estoy pensando. Cuando va a ser la siguiente vez que vaya. O habrá algún día que me mude. Y creo que al final del día. Eso es algo que hay que trabajar. Y que no es sano. Si tu goal. Es como quedarte ahí para suficiente tiempo. O ya no eso. Sino vivir el día a día. Sin tener que estar pensando. En el siguiente episodio. En el siguiente capítulo de tu vida. De y ahora ya por fin me mudo a casa. También creo que de personalidad. Los que vivimos fuera. Solemos ser bastante independientes. Que nos gusta un poco el momento. Yo puedo con esto solo. Lo que decía al principio del episodio. Que alguien decía. Te hace sentirte invencible. Yo creo que es un poco eso. Y hay gente pues que se siente más cómoda. Teniendo como a toda su familia alrededor. Obviamente yo también me sentiría más cómoda. También os lo digo. Si yo pudiese vivir aquí. Y todo el mundo se viniese conmigo. Yo estaría feliz. O sea. Porque al final creo que un sitio lo hace la gente. Y no el sitio en sí. Pienso. Pero es completamente válido. Que alguien piense que no podrían vivir en otro país. Porque es duro lo que os digo. El perderse cosas. El sentirte muchas veces que estás lejos. La impotencia de que te apetezca. Dar un abrazo a alguien. O estar para alguien en un mal momento. Y tú te sientes que estás súper lejos. Y que no puedes hacer nada. El tema de las vacaciones. Que muchas veces tienes que elegir. Entre irte de vacaciones. Y simplemente ir a casa. Hacer una visita. Que también llena el alma. Pero que muchas veces. Al final como que. Seguro que hay mucha gente. ¿Me entendéis? Como que haces el Tetris para ver tantas personas. Que yo aparte de estar de mal humor el día después. Siento que necesito un par de días de vacaciones. Simplemente como para desconectar. Y descansar. Porque es que literalmente cuando estoy en Madrid. Es que es tú, 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 tú. Una detrás de otra. Y es agotador. Entonces nada. Espero que en este episodio. Hayas entendido un poco como es. El vivir fuera. Creo que también es una situación. Una experiencia súper especial. Que solo te nutre. Porque aprendes un montón de ti misma. Aprendes de otros lugares. Otras personas. Y yo la verdad que estoy súper contenta aquí. Podría decir. Yo creo que estoy pasando por una de las mejores épocas. De vivir en otro país. Siento realmente que me gusta donde vivo. Me gusta como estoy siendo yo. Ya os he contado un poco en el pasado. Que también he tenido malos momentos. Y como momentos más difíciles. Pero estoy súper contenta. No sé qué pasará. No sé si el día de mañana me mudaré a España. Si nos mudaremos juntos a España. Pero de momento estoy feliz estando aquí. Y una cosa que he aprendido en los últimos 2-3 años. Es que tengo que disfrutar del día a día. Estar súper presentes. Porque el día está pasando ahora. O sea ya da igual lo que pase mañana. Lo importante es el ahora. Y eso es algo muy importante. Y si te quieres mudar a otro país. Que este sea el episodio. Que te pongan las pilas. Y que te vayas. Porque es una experiencia increíble. Te lo vas a pasar fenomenal. Es duro. No digo que no. Pero creo que va a ser de las mejores cosas que hagas. Así que nada. Os mando un beso enorme. Espero que os haya gustado el episodio. Seguid el podcast. Y recomendarlo por favor. Estamos tan 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 cerca. O sea ya estamos en los últimos 10 números. Para llegar a ese número sañado. Que quería para sacar las camisetas. Y nada. Que os espero que os haya gustado. Gracias por estar al otro lado. Realmente el documentar estos 10 últimos años. Viviendo en otro país. Es gracias a vosotros. Que estáis detrás de una pantalla. O detrás de unos auriculares. Escuchando lo que tengo que decir. Mil gracias. Sois los mejores. Os mando un beso enorme. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.